El confesor de José Antonio muere nueve días después, José Planéis, Marco, que está en proceso de beatificación. Y claro, yo quiero reivindicar el proceso de beatificación, dirán que he perdido la cabeza, pero ahora voy a explicar por qué. No la he perdido, sino yo le formule esta pregunta al conciliario de las causas de canonización de los mártires de la guerra civil en la provincia de Alicante, don José Luis Casanova. Le dije, don José Luis, ¿por qué los llamados cuatro mártires de novela, que fueron fusilados junto a José Antonio, dos de los cuales eran falangistas, los otros dos requetes, y el confesor del que hablábamos, José Planéis Marco, que fue el que le confesó, valga la redundancia, y murió por ese delito, entre comillas, acribillado a balazos en las tapias del cementerio de Alicante nueve días después? ¿Por qué están en proceso de beatificación y José Antonio no? Cuando hay documentos, el testamento, esa frase que tú muy bien conoces, ¿verdad Juan? Que sea la mía la última sangre española vertida en discordias civiles. Que mal lo tienes, manuscrito, aparece ahí, que es una maravilla. Yo me quedo con ese mensaje último de José Antonio, cuando ya ve la muerte acechándole, cómo él dice lo que piensa, como lo dijo siempre, pero en el instante, o los instantes previos a la muerte, esa sinceridad de decir, vamos a ver, perdono a mis enemigos, perdono no solo a mis enemigos, perdono a mis verdugos, a los que disparan contra mí, ¿no? Con odio, con inquina, con saña, porque odian tremendamente lo que yo represento, ¿no? José Antonio representa, pues, unos ideales, ¿no? Los ideales falangistas, el amor a prueba de todo, ¿no? A su patria y, bueno, y unos ideales cristianos, porque no podemos separar lo que es la personalidad religiosa de José Antonio para poder comprender la enorme dimensión del hombre, ¿no? En todos sus sentidos. José Antonio era un católico ejemplar. En la madrugada del día 20 de noviembre va a cumplirse la sentencia. Con pulso sereno y ánimo entero, escribe su testamento. Condenado ayer a muerte, pido a Dios que si todavía no me exime de llegar a ese trance, me conserve hasta el fin la decorosa conformidad con que lo preveo. Y al juzgar mi alma, no le aplique la medida de mis merecimientos, sino la de su infinita misericordia. Ojalá fuera la mía la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. En cuanto a mi próxima muerte, la espero sin jactancia, porque nunca es alegre morir a mi edad, pero sin protesta. Hacedtela, Dios nuestro Señor, en lo que tenga de sacrificio para compensar en parte lo que ha habido de egoísta y vano en mucho de mi vida. Perdono con todo el alma a todos cuantos me hayan podido dañar o ofender, sin ninguna excepción. Y ruego que me perdonen todos aquellos a quienes deba la reparación de algún agravio, grande o chico. Por si se ejecuta la sentencia que anteayer dictaron contra mí, haz el favor de aceptar el encargo de decir en mi nombre adiós a todos los camaradas. A los que han estado personalmente más unidos, por haber estado juntos hasta en prisión, por los cargos o por cualquier circunstancia, diles de manera especial cómo los recuerdo y cómo los entresaca el hecho de recordarlos tú. Y para ti, quédate con un fuerte abrazo. Espero la muerte sin desesperación, pero ya te figurarás que sin gusto. Creo que aún podría ser útil mi vida y pido a Dios que se me conserve. Si lo dispone de otra manera, moriré confortado con el ejemplo de tantos que cayeron más jóvenes que yo y más humilde y silenciosamente. Perdonadme todos, y tú de manera especial lo que a veces os haya podido herir con las esquinas de mi carácter. Mis hermanos te explicarán el laconismo de esta carta y se consolarán recordándome en tu compañía y en la de tantos con quienes nuestras vidas han corrido los últimos años mezcladas. Dios os ilumine a todos y os mantenga unidos. José Antonio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!